El arte por sí mismo parece no ser suficiente para muchos de sus adeptos y audiencias. Una obra, por muy bella, inspiradora, profunda y revolucionaria que sea, más veces de las que creemos parece necesitar una dosis extra de romanticismo, impregnado no en la obra, sino en el contexto que la rodea. Hay un video clásico del guitarrista de Deep Purple donde cuenta esta historia de cómo se inspiró para el riff de Smack on the Water, 1972. En la entrevista dice que estaba escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven y simplemente por pura curiosidad la empezó a tocar al revés. Luego dice que hizo una variación. La historia ciertamente es interesante, pero deja más huecos argumentales que respuestas, algo que empiezas a notar especialmente después de saber cómo suena María Quiet de Astro Gilberto, 1966. O en portugués, María Moisa de Carlos Lira, 1964. ¿Existe la posibilidad de que Blackmore esté diciendo la verdad desde su experiencia? Claro que sí, pero ante el mayor peso que hay en la posibilidad de que el guitarrista haya tenido en mente el riff de María Moita sobre el peso de Beethoven al revés, los fans más acérrimos deberían plantearse al menos otras dos o tres alternativas. Uno, Blackmore tenía la canción de Carlos Lira en el subconsciente y simplemente olvidó que conocía la canción en su momento de inspiración. Dos, Blackmore sí recordaba la canción brasileira, pero no le pareció una historia tan épica y tan romántica. Tres, Blackmore no quiso dar crédito a una canción de ese género y de ese país. Cuatro, Blackmore hizo plagio y así sucesivamente muchas opciones. Pero, ¿qué hace el fan que es más fiel a las palabras del artista? Casarse de por vida con las declaraciones de quien en ese contexto es la autoridad. En este caso, Blackmore es la autoridad mayor sobre la composición del riff para Smack on the Water. Algo parecido sucede con las películas, su producción, su calidad y su significado. Batman de Zack Snyder es una mala película, porque el creador del cómic, Alan Moore, no quedó satisfecho con la película. De hecho, la odia, la detesta. Sí, la película puede ser mala, como puede ser buena. Pero la razón por la que es mala o es buena no es la opinión del autor de la obra en otro formato en la que se inspira. Como puedes haber notado, estamos hablando de la falacia de autoridad. Una falacia que consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. ¿Cuál adaptación de anime a Life Faction es mejor, el vaquero bebop o una piedra? La mayoría dirá que One Piece y quizás tengan la razón, pero no se fundamentarán en las razones correctas, por decirlo de algún modo, sino que se basarán, sí, en gran parte en el gusto personal, pero también en la respuesta de los autores originales ante la adaptación. El autor de One Piece está más satisfecho que el autor de Cowboy Bebop. Ergo, One Piece fue mejor adaptación que Cabo Bebop. Aunque tengan razón en la conclusión, sus premisas no son las mejores, así que convierten en falacia sus argumentos. En Napoleón no se usaron efectos digitales para todas esas explosiones. Lo dijo el mismísimo Riddle Scott. Ok, está de moda verse cool diciendo que tu película es la cosa más orgánica y libre de azúcar. Pero, ¿también está de moda la excesiva ingenuidad? Esto es como creer que Venezuela está en su mejor momento, porque los datos emitidos por Nicolás Maduro lo dicen. Mira, dato mata relato. Oh, mira Napoleón. Caballos reales, barcos reales, explosiones reales, multitudes reales en pleno 2020 durante la pandemia. Sueldos, muchos sueldos para cientos y cientos de extras. Oh sí, nena, orgánico. Mira la nieve realística. Luego vemos una decena de compañías de efectos digitales acreditadas en la película. Y entiendo que muchos quieran defender las palabras del director porque es una historia muy linda. Pero es que incluso Blue Ball Studios sacó un desglose de efectos especiales para la película. Y vamos, suponiendo que el director no quiere mentir, nuestros ojos no nos dicen que la película se ve como si usaran mucho CGI o VFX o como quieras decirle. En TikTok hubo mucha gente atacando a los artistas de efectos especiales que desmentían las palabras del director. ¿Por qué? Porque el director es una mayor autoridad. Este es un problema que ya tratamos de analizar en los Spider-Man del Spider-Verso y la forma en que siguen a Miguel O'Hara. La fidelidad irracional a la autoridad es lo que obligará a los cuerdos a mantenerse callados para no ofender a los locos. Y es algo que se aplica a todo. Matrix solo puede ser leída como una alegoría trans porque los directores lo dijeron. La bandera trans en Across the Spider-Verse es un accidente que nadie notó porque así lo dicen los directores. No puedes interpretar al Pinocho de Guillermo del Toro como una apología a la autopercepción porque el director nunca ha dicho nada al respecto. Por cierto, el enfoque de esa subversión es el cliché moderno de ser aceptado tal cual eres. Y aún así hay una gran contradicción porque Pinocho no es aceptado tal cual es, sino tal cual se percibe. El problema es que desde el relativismo progresista, las personas son aquello que se perciben y no lo que objetivamente son. Mientras el clásico hace una clara diferencia entre un muñeco de madera y un niño de verdad, la versión moderna no distingue una cosa de la otra, haciendo que una cosa sea la otra, sin necesidad de transformarse de muñeco de madera a niño de verdad. Las filosofías detrás de estas decisiones sobre las obras de otros son bastante claras. El problema es que hay mucha gente que le gusta andar de ciegos por la vida, y de hecho este es un buen ejemplo, ya verás por qué. El medio Collider en su defensa a esta versión dice que Pinocho siempre fue un niño de verdad y que el problema era la sociedad que no veía su verdadero ser, relativismo identitario a tope. Pero ni siquiera los defensores del concepto de la película pueden jugar con eso porque la mayor autoridad no se ha pronunciado. ¿Tiene sentido lo que dice Collider? No importa, nadie en Collider dirigió la película. Pero en To Doom, un sitio de Netflix, la compañía de la N roja dice que las palabras de Del Toro fueron las siguientes. Queríamos demostrar que no es necesario que las palabras de las personas lo cambien. Deberías ser quien eres. Y según el mismo Netflix distribuidor de la película, de acuerdo con el amor de Del Toro por los monstruos en todas sus formas y tamaños, su Pinocho no se convierte en un niño de verdad porque siempre lo ha sido. Dicho de otro modo, muchos caen en la falacia de la autoridad con relación a las películas, incluso por desconocer lo que su infalible autoridad realmente ha dicho o dejado de decir. Este es quizás el nivel más ridículo, puesto que los más entusiastas terminan hablando desde la oscuridad de su ignorancia acerca de los hechos. Otro aspecto interesante tiene que ver con lo que un director se propone y lo que termina haciendo. Y es que no siempre lo que el director quiere es lo que el director realiza al final. Un buen ejemplo es la película Nosotros de Jordan Peele. Según él cuenta, el muro o cadena humana de dobles tomados de las manos representa las protestas simples que no cambian nada en la sociedad. Es decir, los actos bonitos y bien intencionados que no generan cambios, como pueden ser los cantos, los mensajes en cadena o dar like a una imagen en las redes. No obstante, ubicar este simbolismo luego de que los dobles obtienen su victoria final se ve más como una celebración de lo que han logrado que un acto inútil de protesta social. Aún así, muchos fans se aferrarían a la lectura del director porque… porque es el director. Lo que sí es extraño es que nunca había nadie defendiendo a The Flash cuando los encargados dijeron que el CGI fue hecho así intencionalmente porque la subjetividad del velocista y cosas por el estilo. Y no es que Jordan Peele esté mintiendo. Es solo que las ideas que tenía no se materializaron como las concibió en su mente. Y no hay problemas con eso. El problema está en no ejercer el criterio y ceñirse al traje que la autoridad impone por ser autoridad. Muchos repiten frases de Stephen Hawking, por ejemplo, porque su nombre resulta una autoridad en física teórica, cosmología y astrofísica. Pero, al fijarse tanto en la autoridad y poco en el argumento, no notan si de repente hay una contradicción en premisas como… Dado que existe una ley como la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. ¿Puedes notar alguna contradicción, falacia o malentendimiento de lo que es una ley? Dado que sí. Dado que sí. ¡Era leyendo el precio!